Ok, hola gente y Youtube estamos con un nuevo video para el canal El Estrayo Diamond Dash Ok, vamos a... voy a comprar... esto y vamos a jugar en una partida Vamos a ver si fuera mi abuela Ok, no Ok, si me dedico Ok, vamos a ver si fuera mi abuela Ok Y hubo muchas explosiones Si, 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 ya superé mi abuela Y ahora soy nivel... nivel 13 No quiero comprar nada Eh... bueno, vamos a otro mas Esta vez voy a tratar de hacerlo bien pero... ... 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